Se fue la luz Se fue la luz Y yo alcanzo a ver sus ojos en mi reflejo Se fue la luz Se fue la luz Y me está cantando canciones en el pecho Pensando a quien le va a robar su cenicero Dice que fuma solo porque se ve cuero Porque se ve cuero Dice que fuma solo porque se ve Manejando un corbe del 78 Le dije que está listo que pasó el 8 Le gusta el estilo de este moro 8 Le faltan 6 años pa' los 28 Y toda una vida va a ser visto solo Pero si te veo eso sospechoso Que me tiene mal Pensando como decirle que me tiene bellaco Me tiene hablando como si yo fuera todo un pajarraco Yo no se lo habla, no sé de dónde estás contando Pensando en decirle que le estoy rezando No se la estoy asustando Cómo decirte que te amo Se llama Se fue la luz DJ Ruban Mix Pensando en coordenadas Dice dónde va a ser Pero no importa nada En la oscuridad Nos vamos a perder No ya ni recordaba Hasta que vi la eternidad en tu mirada Es que en la oscuridad Por Dios todo se siente Es como que ya me conozco de repente No sé qué pasa por tu cabeza Cuando me hablas y no me besas Mami, no sé cómo te suena Tú y yo, los niños a la escuela Se fue la luz Se fue la luz Y me está cantando canciones en el pecho Pesando a quien le va a robar su cenicero Dice que fuma solo porque se ve cuero Dice que fuma solo porque se ve cuero Porque se ve cuero Dice que fuma solo porque se ve cuero